Entonces, al analizar los informes, hemos intentado destacar los temas más tratados por los obispos. Por supuesto, se trata de 49 informes sobre 137 conferencias episcopales y sínodos de las iglesias orientales. Este análisis, bueno, tengo que hacer una premisa. El análisis tiene aspectos positivos y negativos. Se trata de interlocutores calificados o las conferencias episcopales, los obispos que vienen a visitarnos, entonces hay muchas iglesias locales en todas partes del mundo. Sin embargo, el análisis presenta unos límites. Se destaca prioridades percibidas por los obispos. También, según las emergencias, las contingencias, el tema de la vida, son muchos los temas que se discuten en el momento. Otra aclaración es que aproximadamente la mitad de los informes analizados se refieren a visitas que tuvieron lugar antes de 2020, pero 2020 es un año particular por la pandemia, por todo lo que ocurrió después con los conflictos que explotaron en varias áreas del mundo. Sin embargo, a partir de este gráfico podemos ver los temas más citados por las conferencias episcopales. Por un lado, se nota la relevancia constante del aborto, tanto el aborto legalizado, para los países que admiten el aborto legalizado, y también el aborto clandestino en los países donde no está permitido. También es muy importante el tema de la anticoncepción. Y, como pueden ver, hay también otros temas que tienen que ver con el final de la vida, con temas sociales, pena de muerte, guerra, violencia contra las mujeres, moral sexual y de género. Pero, diría que muchos de los temas que se tratan en dignidad infinita ya estaban presentes en la percepción de los obispos. La primera consideración que podemos hacer es que ya, digamos, la pastoral de la vida no se limita a cuestiones de inicio y final de vida, sino que abarca todas las cuestiones que se extienden a los ámbitos sociales, educativos, cultural y políticos. Y, por otro lado, ya, la subsecretaria Gambino destacaba que en varias áreas geográficas se constatan diferencias importantes en las prioridades percibidas por los obispos. Y, por ejemplo, el aborto legalizado es una cuestión percibida por todos los obispos de Europa. En otros continentes, el tema, digamos, o sea, las cifras son menos altas, más bajas y son más altas las cifras que tienen que ver con el aborto clandestino, como en América, donde es mucho más frecuente. Otro tema que se, digamos, considera urgente es el tema de la contracepción. Es un tema que para algunos es una emergencia, la reducción de natalidad también en algunas zonas. Por ejemplo, la crisis de las malidades en algunas zonas, en América más que en África y en Asia. Según lo que se lee en los informes, también el vientre de alquiler es un tema que se cita, pero solo en los informes procedentes de los obispos del continente americano. La moral sexual de una cuestión de género es bastante, digamos, importante, se cita mucho, se considera urgente en Europa, América y Oceanía. La violencia contra las mujeres es muy relevante en África y América, así como el tráfico de menores es muy relevante en América y Oceanía. La droga y dependencia es muy relevante en América, los suicidios es una gran relevancia en América y Europa. Oceanía, en cambio, no, digamos, destaca mucho el tema de la eutonancia y el suicidio asistido porque en el periodo en que se hicieron, se realizaron las visitas a la delimina, en los parlamentos nacionales se estaban discutiendo leyes de depenalización de estos temas. El tema de la pena de muerte también es relevante en América y Asia, la guerra, pero muchos informes son anteriores a 2020, hoy la percepción sería distinta. Otro tema, el tema de la discriminación de las personas con discapacidad es un tema particularmente importante en África y Asia. Teniendo en cuenta estos aspectos críticos en el análisis de la situación, quiero decir que el análisis de estos documentos no nos ayudaba a hacer un estudio sistemático, hemos pensado en llevar a cabo otra etapa, o sea, repartir un cuestionario que enviamos en algunos contactos seleccionados entre miembros y consultores del dicasterio, agentes pastorales y expertos académicos. Las respuestas al cuestionario que tocaban diversos temas allá salidos en las visitas ayudaron a dibujar mejor los objetivos e instrumentos de la pastoral de la vida humana. A ver, ¿cuáles eran las preguntas? La primera, ¿existe en sus diócesis una pastoral específica para promover y salvaguardar el valor de la vida humana? Pues lo que ha surgido es que no siempre existe una pastoral específica, a menudo esta pastoral se integra con la pastoral familiar o sanitaria, otras veces está vinculada a cuestiones doctrinales y también se realiza en el acompañamiento espiritual de los enfermos o de las personas a punto de morir o a través de la actividad caritativa, cultural. La pastoral de la vida humana implica, en cualquier caso, tanto a los clérigos como a los religiosos y laicos, aunque con responsabilidades que pueden cambiarse según los contextos y cada iglesia local tiene el deber de evaluar. ¿Qué entienden, segunda pregunta, qué entienden por pastoral de la vida humana? Aquí las respuestas fueron muy, muy diferentes. Hemos intentado encontrar denominadores comunes. Identificamos cinco áreas fundamentales en la evangelización, sea el servicio, el testimonio de la vida de la persona, la acción social, el respeto de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la promoción del crecimiento humano y la dignidad, la atención a la sagilidad, la formación moral y doctrinal con todas las actividades teóricas y formativas sobre la vida. Aquí se ha destacado mucho la necesidad de integrar la formación moral y ética y la formación sobre la doctrina social de la Iglesia a través del estudio de los documentos oficiales de la Iglesia. Además, la ética de las decisiones médicas, la justicia social, la ética medioambiental, la exigencia de espacios de encuentro y diálogo, la necesidad de encontrar un lenguaje común y coherente con el magisterio. Luego, el ámbito de la oración y el apoyo espiritual, que ilumina la consciencia del don de la vida por parte de Dios. Aquí es fundamental la obra de los capellanes de hospital, la necesidad de los sacramentos a los enfermos, la reflexión teológica y el acompañamiento pastoral sobre el nacimiento y la muerte. Y por último, la dimensión cultural, el tema de la asunción de responsabilidad, la denuncia de los atentados contra la vida, la formación de líderes a nivel cultural, la implicación de la comunidad, la participación de la comunidad, la representación de los valores cristianos en el debate público. Otra pregunta. Hemos preguntado, ¿qué temas creen que deberían formar parte de una acción pastoral para promover y preservar la vida humana? Hemos identificado cinco pilares fundamentales. El inicio de la vida, la vida cómoda, la eugenesia, la vida conyugal, el cuidado de la vida naciente, aborto, la creación responsable, maternidad, paternidad, etc. El final de la vida, suicidio, cuidados paliativos, donación, trasplante de órganos, acompañamiento de los moribundos, testamento biológico. También se ha destacado la dimensión social de la pastoral, el acompañamiento de las fragilidades bajo todos los aspectos, personas con discapacidad, migrantes, pacientes psiquiátricos, trata, deportación, esclavitud, condiciones de trabajo indignas, detención, muchos temas. Luego la investigación sobre los entornos humanos, sobre los seres humanos, la manipulación genética y temas transversales como libertad religiosa, gestión de conciencia, educación de los hijos, ideología de género, ser niños, naturalidad. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la pastoral de la vida humana, la bioética y el bioderecho? Sabemos que no siempre la relación es ideal entre las normas, los derechos, los deberes y la antropología cristiana. Se destaca que también donde hay cierta desorientación, la Iglesia puede afirmar valores y principios a partir del nivel pastoral. En segundo lugar, se destaca que la dignidad del ser humano es reconocida por la razón, simplemente, y la pastoral puede enriquecer esto, revelando que la vida es donde Dios. Las buenas prácticas, saber para ayudar a los laicos a vivir una fe cristiana y una vida moral coherente, se editan las cartas pastorales, las actividades comunitarias, campañas y marchas por la vida, vigilias de oración, voluntariado y caridad, el rol de las asociaciones, percibido como fundamental, y también la presencia de los medios de comunicación. Sin embargo, el impacto de estas iniciativas se está disminuyendo en todas partes. Es un tema de incoherencia entre fe y vida cristiana. Dentro de una pastoral de la vida humana, ¿cuáles son los objetivos que se consideran realmente urgentes para acompañar especialmente a los laicos y a las familias? Se destaca la importancia de promover una visión antropológica compartida, escuchar y acompañar a las personas con dificultades, fortalecer las comunidades, reforzar la espiritualidad y los vínculos con los familiares, comprender los valores relacionados con la paternidad, la sexualidad, cuidado, ofrecer esperanza y apoyo, catequesis y formación, reforzar la influencia de los asociacionismos, ofrecer alternativas concretas al aborto, fecundación, eutanasia y suicidio, reducir las desigualdades, elevar el compromiso por la vida por encima del debate actual entre partidos políticos. Esto porque a veces se percibe el riesgo de instrumentalización. ¿Cómo se puede realizar prácticamente la pastoral de la vida humana? En su opinión, ¿qué medios y tipos de acción se deberían ofrecer? Aquí emerge fundamental la exigencia de entender cuál es la realidad del hecho, vigilar las tendencias, coordinarse con las universidades, las ONG, las empresas, instituciones, el favor de la vida, también fuera de la iglesia, coordinar servicios ad hoc, formar a formadores y voluntarios, desarrollar la presencia en los medios de comunicación, educar a niños y jóvenes, ayudar a los excluidos, organizar vigilias de oración, marchas y manifestaciones, ofrecerán acompañamiento espiritual a los enfermos y a sus familias. La última pregunta tenía que ver con cómo la pastoral de la vida, digamos, se entreguisa con el respeto a otros temas. Aquí se trata de algunos ámbitos en los que emerge más el vínculo entre los dos aspectos, amor coniugal y aceptación de la vida naciente, tratamiento de la infertilidad, adopción, el vínculo entre lazos intergeneracionales, inclusión de las personas con discapacidad, compromiso en la caridad, cuidado de los enfermos, cercanía a los judas y judos, formación, educación, lucha contra la violencia, prevención y tratamiento de las adicciones, acompañamiento de los moribundos. ¿Por qué pensar en una pastoral de la vida humana en silencio con la pastoral familiar? Todas las cuestiones que questionan la palabra de la vida, la dignidad de la persona o de la familia, que no puede tener una acción educativa eficaz, requiere un compromiso pastoral renovado. Si las oficinas de pastoral familiar y pastoral de la vida están separadas en las iglesias locales, lo que puede pasar por razones organizativas, el dicasterio respeta las opciones de las iglesias locales, pero se necesita una estrecha cooperación porque la sinergia es esencial. Gracias por su atención.